buenos días muchachos como están pues ya estamos a miércoles el último bueno ya habían sacado ayer estos pero esto lo estoy acomodando aquí porque hoy pasa la basura aquí lo voy a dejar hoy es el día que pasa la basura entonces pero les decía que muy buenos días ya me voy a trabajar muchachos miércoles ya bendito dios ya ombliguito de semana y ya también estamos el último miércoles del mes de julio y hay que pronto se van los meses ya casi ya falta poquito para que entren los niños a la escuela ya se nos van a acabar las vacaciones ya todo otra vez ya vamos a regresar todo a la normalidad un diagonal y Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Pero hoy los dan a 5 dólares Así que voy a llegar Ya tengo como más como 2 meses Si mal no calculo Este ya son como 2 meses Que no he comprado sushi Y desde ayer traigo Un antojo Y pues ahorita saliendo dije no voy a pasar Porque si no ya después de rato Este ya no vengo Y se terminan Porque solamente un día están a 5 dólares Pero si Así que vamos a comprar A todos nos encantan A los únicos que no les gusta mucho Es a Miguelito y a Brian Pero de allí a todos A mi esposo antes no les gustaba Les digo antes no le gustaban Pero un día los probó Y le encantaron Así que también le voy a llevar su cajita Y pues acompañe Pues miren Esta es la tienda Donde les digo que está el sushi A 5 dólares No tiene mucho que hicieron Esta tienda Así que Este Vamos a ver Que variedad de sushi Miren ahí está el letrero Por si no me creen Miren Ahí está el letrero Y ahí está De todos De todo lo que venden Nomás los miércoles Vamos a ver Que Que variedad Ahí Vamos a agarrar un canastito Miren aquí está Donde está la variedad de sushi Ahí el muchacho O el señor Los hacen Fresquecitos Y todos estos Lo que hay Miren Hay bastante variedad 5 dólares Vamos a ver A ver si Bueno a mi me gusta De todo A Sarita Creo que le gusta Ay no estoy segura Pero creo que Este es el que le gusta A Sarita No estoy segura Pero bueno Ahorita los voy a escoger Yeah Aquí ya llevo Mi bolsita llena Bueno no llena Pero La llevo a la mitad De sushi Buenos días Buenos días Como están Pues ya estamos A juevesito Hoy me tocó descansar Nomás que Estoy haciendo el desayuno Estoy haciendo unos huevitos Con este Con jitomate O sea un huevito A la mexicana También le puse Poquito jamón Porque ya Nomás que miren Se acuerdan de los Hace tiempo Que les grabé Que mi esposo Había sembrado En el huerto Unos jitomatitos Pues están Produciendo muchísimo Ya tengo bastantes Allá en el refrigerador Nomás que ayer Nomás que ayer se me olvidó Cortar Unos Mis niños Ayer los regaron Pero Este Se me olvidó Cortarlos Y ahorita Que está fresquecita La mañana Los voy a cortar Los que estén Ya más o menos Nomás que Acá entre medio A veces Se me pierden Unos Miren Ven Hasta solitos Ya caen Y bastantes Tengo bastantes Como les digo En el refrigerador Ayer vino mi hermana Pero Se me pasó En darle A ver si a rato Viene o si no Este le voy a mandar Un mensaje Para que Venga por unos Porque si Tengo bastantes Y no quiero que se echen A perder He hecho Salsas He hecho Sopa de arroz Pero de todos modos Como son bastantes Miren Y aquí esta matita Hay bastantes Nomás que a veces Entre el medio Miren Acá entre medio Hay Pero a veces Se esconden Son tomates Roma Miren Acá hay bastantes Más Están reproduciendo Bastante Y hay en este platito Pero todavía Acá hay más Ay A ver si los alcanzo Ay No alcanza Ay A veces no se ven Ay Estía Estela No se Ay Acá hay más Pero si Hay bastantes Bastantes Tomates Yo nunca pensé Que iba a dar Tanta Tomate Roma Pero si Miren Hay bastantes Miren Ya no les pude Grabar Pero todos estos Fueron los que corté Ahorita Son bastantes Y todavía Deje allá Bastantes Que se terminen De madurar Bien Yo creo que Ya para mañana Ya estarán buenos Aquellos para cortarse Pero todavía En el refrigerador Tengo otro Tupper Más grande Con más Entonces Entonces Este Es lo que voy a hacer Voy a hacer A rato Una salsa O una sopa Pero también Les voy a dar poco A mi hermana Le voy a mandar un mensaje Para darle poquitos Porque están Reproduciendo muchos Y están súper súper Ricos Este tomate La mera verdad Y no quiero que se me echen A perder Ni nada No sé si congelarlos Yo creo que un día Mire a alguien Que Un video Que los puedes congelar Pero No sé Entonces Eso es lo que voy a Investigar a rato Para Porque así tengo Bastantes tomates Y no los quiero Desperdiciar Pero ahí está Mi cosecha Del huerto Estaban súper ricos Estos ya los lavé Estos son los que ya Tengo ahí Los viejitos Los que ya tengo Allá en el refrigerador Y como estoy haciendo Desayunar ahorita Por andar allá Con los tomates Este Jamocito Ya se me estaba Queriendo Quemar Voy a hacer unos Huevitos Con jamón Y además Que ahorita Lo voy a picar El jitomate Y ya Y esto es lo que Vamos a desayunar Ahorita Hola muchachas Pues ahora sí Les doy la cara Ya estoy un poco Arreglada O sea No tanto Nomás Me cambié Y me di una Relambida Es que voy a la tienda Muchachas Porque como les había Comentado ayer Que ya van a Regresar A clases Pues por todo Este tiempo Último Un año Ya casi Como pasadito De un año y medio Si no recuerdo Un poquito más Pues ya ven Que no hubo Clases En las escuelas Todo fue por aquí Por línea Y pues creo Por lo que he escuchado Y lo que me han mandado Este Decir Las escuelas De los niños Creo que este año Si van a regresar A clases Entonces pues ya Voy a empezar A comprarle Lo que ocupan Este Voy a comprar Un cambio De ropas Este mochila Como libretas Todo lo que vayan A ocupar Para el regreso A clases Y pues como Tengo tres niños Y no puedo ir De un jalor O sea si pudiera Pero pues no quiero Porque es mucho gasto Entonces voy a estar Hoy le toca a Sarita Ya para mediados De la otra semana Voy a llevar A Miguelito Y ya por último A Brian Así que Hoy le toca a Sarita Mi mamá Nos va a acompañar Voy a tratar De grabarles Un poquito En la tienda Porque ya ven A veces Por la música Todo eso Pero le va a tratar De grabar un poquito Y pues si Eso es lo que Vamos a hacer El día de hoy Ahora venimos Aquí a la Ross En nuestra segunda Parada Ahorita venimos De la Burlington Y ahora vamos Aquí Vamos a ver Que hay En la Burlington No les puede grabar Pero ya todo Todo está Escogido Y miren Están solicitando Ahorita donde quiera Están solicitando Trabajo Trabajo Hola Sorry mamá Me regrese por mi Cubrebocas Y ya tenemos Y ya tenemos más o menos como media hora que llegamos de donde andábamos de las tiendas y ya me puse como mi papá el domingo pasado hizo carnitas y habían sobrado entonces yo pensé que se miraba bastante pero más eran del hueso pero esta es toda la que ya sobró nomás que ahorita la estoy dorando para que esté más sabrosa, le estoy dando una doradita y la voy a hacer con salsa roja y ya unos frijolitos guisados y eso es lo que vamos a comer el día de hoy por eso no estaba tan preocupada de que es lo que iba a ser de comer porque ya sabía que iba a ser esto nomás que doraditas sueltan el rico sabor y no les eche nada de aceite toda esta grasita que se ve aquí es de las mismas carnitas nomás que las estoy dorando bien para que den un mejor saborcito y pues si esto es lo que vamos a hacer de comer ya son las 4 y media ya casi ya deben de venir por ahí los trabajadores en camino ya cuando lleguen ya va a estar la comida calientita bueno pues ahí quedó la comidita les dije las carnitas en salsa roja y ya por acá mi mamá guiso unos frijolitos aunque estos frijolitos se ven muy simple pero no sé por qué a mi mamá le quedan súper súper deliciosos y pues ya ya llegaron de trabajar y pues ya está la comidita así que si llegan con hambre pues ya nomás calentar las tortillas y ya bueno pues miren aquí están las bolsitas donde fuimos a la tienda fuimos a la Burlington y a la Ross entonces por mientras les voy a mostrar lo que compramos en la Burlington bueno ella escogió este paquete de calcetines son seis pares costaron $9.99 están súper bonitos y también escogió estos tenis lo mismo la marca Tommy y a ver si no está el precio creo que se lo quitaron pero costaban como $20 aquí está no $26 y está súper bueno el precio escogió esa también escogió este este vestidito está súper bonito está bien fresco y este a ver si está por aquí este nos salió en $9.99 y y esta playerita de la marca Tommy este también está así y está súper bonita y fresca y este salió $14.99 y por no más ella escogió esto porque la mera verdad la ropa todo estaba muy muy escogido porque había muchas especiales mucho clearance entonces no había mucho de dónde escoger pero ella escogió esto y yo allí mismo este me compré esta plancha para el cabello porque ya no tengo tenía una pero ya está muy viejita ya no planchaba mi cabello muy bien y esta me costó $14.99 vamos a calarla a ver qué tal está ya después este les digo a ver qué tal salió y también que me compré yo aparte a ver me compré estas sandalias que se me hicieron súper bonitas y lo que me gusta que están así como colchonaditas y esto es cuando pues cuando llego de trabajar que llego súper cansado para andar a gusto aquí en la casa se me hicieron súper bonitas de color y a mi mami le gustaron y ella se compró otras pero de diferente medida yo soy del 7 y mi mami es de 6,5 y estas me costaron $12.99 y ya por último nomás me compré un shampoo para el cabello ay pero ya se se está saliendo ahorita lo limpio y en la Ross yo me compré esta bolsita que ya me hacía falta porque la mía ya está súper viejita casi de mismo a este estilo chiquita sí pero esta me gustó bastante y esta me costó en la Ross $13.99 y ya por último nomás este Sarita a ver ven Sari muéstralo acá que no quiere que la grave de la cara entonces nomás me está haciendo el favor de ayudarme ella escogió este pantalón que se me hizo súper bonito son estos que están usando mucho ahorita que están rotos en la rodilla pero está súper bonito y bien cómodo y lo que me le gustó a ella y a mi que llega hasta la cintura o sea está la cadera y este costó dónde está el press a ver se me hizo barato estaba $17.99 y así es está súper súper bonito y eso fueron todas las compras que hice el día de hoy ya para otra semana pues vamos a ir otra vez pero ya le va a tocar a Miguelito a ver qué escoger pero ya después vamos a escoger más cositas para de ropa todo eso pero ya ahorita pues ahorita de zapatos ya es todo porque ya tiene estos que le compré ahorita tiene otros que le contiene como unos dos o tres pares de tenis entonces ya de tenis ya está bien pantalones yo creo que también porque ya con este ya son como la otra vez le compré o se ahorita que está aquí afuera arriba que te compré en la Walmart también la otra semana le compré uno en la Walmart y si nada más que ahorita lo que voy a limpiar va a ser este porque ya se estaba tirando mi champú oh y este me costó $7.99 y miren este se lo compré la semana pasada en la Walmart también costó $7.99 y estos son los que les gustan allá que son hasta la cintura que son como el estilo como los llaman como de estilo de como mom jeans de estos estilos de pantalón son rectos no son pegados como skinny jeans no son rectos y se están usando mucho estos en estas temporadas y a ella le gusta mucho este estilo de pantalón de mezclilla y pues sí ya tiene otros que le he comprado meses atrás pero ya con estos dos yo creo que ya son suficientes y sí estas fueron las compras del día de hoy y y y y y y y y